Buenas, estamos con Enrique Martí Monreal, entrenador del club atlético Sasuna. Cuando lo estimen oportuno, piden turno de palabra y les pasarán el micrófono. Gracias. Enrique, porque quería hacer... esta victoria va para la familia del club deportivo Iriunchiqui, que actualmente este fin de semana ha cumplido 90 años, y para toda la gente que ha hecho posible que este club, después de tantos años, esté ahí. Es el club en el que yo me inicié como futbolista, gracias a mi tío Ángel Monreal y a Mari Ventura, que fueron los que me metieron ahí. Y quién me iba a decir que iba a estar aquí un día agradeciéndoles públicamente todo lo que hicieron por mí. Felicidades a la gran familia del club deportivo Iriunchiqui, y también para mi amiga María. María, te quiero. Enrique, buenas tardes. Aquí. Este partido me recuerda un poco a la anécdota que te contaba el otro día del carburador, ¿no? Empecéis a tirones y de repente cuando se quita la alza borra, el equipo se desmala. Está bien, está bien. Es verdad, nos hemos soltado quizás en el primer tiempo. Pues nos ha sorprendido, ¿no? El gol anulado que han tenido ellos, Now, hemos hablado, quizás se ha precipitado un poco, pero claro, esto es como todo. Si sale, probablemente era una ocasión de gol para nosotros. Pero bueno, esto es el fútbol. Al final, esta es la grandeza. Sobre todo cuando ganas es acojonantemente bueno, ¿no? Y entonces, pues sí, las taborrillas han desaparecido. Parece que hemos soplado ahí, como en la moto, ¿no? Hay todo el tubito y al final creo que, bueno, pues hemos tenido un final feliz, porque creo que además el equipo se lo ha merecido, la afición, como siempre, de 10. Pero sobre todo el equipo ha insistido, no ha perdido la compostura. Y bueno, ya dijimos que esto era largo y denso. Y menos mal que esta semana y miércoles será un poco menos largo, pero vamos a esperar, seguimos caminando, ¿no? Enrique, qué victoria tan importante para que siga vivo el sueño, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros queríamos y queremos y vamos a conseguirlo, ilusionar a nuestra gente, a toda Navarra, con esta marcha en este final y queremos hacerlo hasta el último día. Con lo cual, en este momento, pues, bueno, estamos más cerca del liderato, ¿no? Pero otro día, creo. No sé. Entonces no miramos más que a esto. Hoy estamos tres puntos más cerca de los primeros puestos y con esa idea vamos a ir a Tarragona a ganar y hasta que se acabe, ¿no? Enrique, ¿tienes ya una primera explicación para lo que ha sucedido en ese primer cuarto, ahora, esos primeros 20 minutos en estos desbordados? Es que ha sido algo un poco... No sé, es que no me lo explico. Sobre todo ya nace con el gol anulado, que ahí, en teoría, tenemos que tener un poco de tranquilidad y serenar, dar tiempo a que salga, pero el portero es el primer atacante, entiende que tiene que hacerlo así y hay que respetarlo. Unas veces ese balón puede ser una ocasión de gol y esta vez, pero el balón ha ido hasta el campo de ellos. Quiero decir que había 70 metros y en 70 metros teníamos que haber hecho algo más, ¿no? En el primer tiempo, quizás, en el centro del campo hemos estado un poco con balón, más o menos bien, pero luego no cogíamos rechaces. Ahí nos ha faltado un poco. Quizás las líneas estaban un poquito separadas. Y luego ya, bueno, con 0-2, bueno, pues estaba todo perdido, los chavales han seguido, no han perdido la compostura, importante. Hemos metido ese gol que te mete en el partido y a partir de ahí, pues en el descanso hemos dicho, oye, el primer tiempo hemos perdido dos, una, vamos a ver si somos capaces de ganar en el segundo tiempo, ¿no? Y, bueno, pues hemos sido capaces. Enrique, ¿y con qué planteamiento? ¿Has querido que el equipo buscara el empate? Con el 3-5-2. No, pero, ¿con qué idea? ¿No con qué sistema? ¿Con qué idea de juego? Con ese sistema y con esa idea de entrar por bandas, de poner tres centrales para mejor, porque con tres centrales hay mejor salida de balón. Vamos a ver si los críticos se dan cuenta también de este tema. ¿Vale? Entonces, aperturas a banda, con Berenguer en una banda y con Javi en otra. Y luego, cuando ya hemos empatado, que además esa idea la tenía, digo, en cuanto metamos el tercero, cambio, saco a Martins y Javi aquí. Y realmente me ha salido bien. Pero lo que queríamos era entrar por las bandas, porque para eso hemos puesto a Urco con Nino, ¿no? Entonces, son dos hombres que necesitan, pues, alimento. Y eso es lo que pretendíamos. Y yo creo, y quiero destacar, quiero destacar, porque para mí ha sido muy fundamental, para mí personalmente, la entrada de Miguel de las Cuevas. Creo que nos ha dado mucha más profundidad, nos ha dado un empujón ganador, que nos ha hecho tirar, pues, bueno, estábamos tirando, pero yo creo que ha sido el empujón definitivo para ganar el partido. Yo creo que ha estado sensacional. Enrique, Miguel de las Cuevas ha podido ser el empujón definitivo, pero el partido de Miquel Merino es digno de destacar por su personalidad, sobre todo, primera parte en la que pierde media docena de balones clave y como un chaval tan joven, en la segunda sale y roba todo y encima hace el gol. Para mí ha sido un Mr. Jekyll and Mr. Hyde, vamos, increíble. Yo creo que les va a salir muy barato a los Borussia, va, al Borussia. Yo creo que les va a salir el fichaje muy barato para lo que Miquel va a valer de aquí a cuatro o cinco años. Creo que con eso lo digo todo. Finales así de partidos son malos para el corazón, pero buenos para alimentar la ilusión, ¿no? No, yo no he notado nada, te lo juro. O sea, estoy bien y son finales que tengo la ligera intuición femenina que quieren decir algo. Pero bueno, eso lo digo yo y punto. Lo de la intuición femenina es por mi mujer y mis hijas, ¿eh? Nada más. Ya sabéis que las mujeres tienen la intuición un poco más... Pues a mí se me ha pegado eso. Y entonces me dice que esto significa algo. No sé qué, ¿eh? No tengo ni idea. Vamos a dar tiempo al tiempo. Joder, os habéis quedado todos mudos la os tra. Vale. Pues muchas gracias. Vale. Mañana a las diez otra vez. Ok.